Mono marino, puerto, termas marinas, punta no sé cuánto Estamos en el Hotel San Remo Bueno, estoy nominado para ir a averiguar Bueno, caro el San Remo, 3.000 pesos Vamos a uno de los que había visto por booking Está mucho más barato Sí, sí, queda ahí, más fácil para robárselo Bueno, esto ya se puso a charlar con el conductor de ese auto Bueno, si bien el San Remo es un afano Fueron muy gentiles y me dejaron Ir al baño porque la verdad que Ah, ya no aguantaba más Esa corvina quería salir Ahí está, EO Park Bueno, no salió de reserva porque nos quieren cobrar mucho más caro De lo que dicen booking, 3.000 pesos nos quieren cobrar ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasó? Ah, bueno, va a seguir ¿Qué va a hacer? Bueno, está estacionando El tema es que al no reservar por la aplicación Pasan estas cosas Y vos agarrás y reservaste por el precio que ves en pantalla Cuando se la reserva, listo, ya está Ya reservaste, no te pueden decir nada Pero si vas a plantear que viste en buque, en un precio, que no sé qué Ya está, fuiste Ahí te quieren cobrar mucho más Es así de sencillo Dejate de estar corriendo motos y bicicletas Viejo loco Bueno, el Costa del Sol Walter preguntó Y dice que le cobran 2.200 pesos Dos habitaciones Son 1.100 pesos argentinos cada uno Pero está Ese Walter es que te nota un poco como descuidado Como de bajo nivel, no sé qué Y quiere seguir recorriendo Pero, che ¿Qué hay de la boca? Joder, puta Quiere seguir recorriendo, no sé qué Este Bueno, a ver Vamos de vuelta Para el centro Me encanta esto de estarse pasando Pasar el día Recorriendo para buscar hoteles Porque así vamos conociendo Las ciudades, ¿no? Está bueno Me encanta Es una experiencia Enriquecedora Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur más, no sé qué, no sé. No, no, es una habitación 2.200. Ah, está, pero siempre es bueno. ¿Qué queda más cerca de la habitación? ¿Para el fondo? ¿Qué queda más cerca de la habitación? La entrada es esta. Ah, bien, bien. Ascensor subiendo. Están los rodeos de enanos. Segundo piso. Por el pasillo al fondo, la puerta que está abierta. Por el pasillo al fondo, la puerta que está abierta. Daray, daray, daray. Toda tuya, Walt. ¿Voy te toca a mí? ¿Voy te toca a vos? Bueno, acá estamos caminando por el centro de San Clemente de Tuyú. Primera cosa realmente buena que veo en San Clemente de Tuyú. Esta Versis. Maquinón. Bueno, este es el centro de San Clemente. Acá. Llegamos tarde. No daba para mucho. A las 5 de la tarde salimos para Mundo Marino. Obviamente que a un parque temático hay que ir de mañana temprano y estar todo el día ahí para poder aprovecharlo. De hecho, nos comentaban en el hotel que la gente suele sacar un bono para poder entrar varios días y de esa manera poder recorrerlo todo. Pero bueno, fuimos hasta allá. Por igual, creo que había de menos un souvenir para la nieta. Pero tampoco fue posible adquirirlo. Y bueno, estamos recorriendo un poco esta que... Bueno, no sé, se desapareció. La rotonda esta acá. Esta es la rotonda que está... Esta rotonda es donde está el hotel. ¿Dónde está acá, no? Por eso, sí. Esto viene a ser el... ¿Creo que el hotel debemos estar por acá? Sí, más o menos. Bueno, estamos viendo acá un mapa de San Clemente. Ahí está Mundo Marino. Allá en la punta están las termas marinas. Toda esta parte, todo virgen, digamos. No hay nada. Está recién acá. Está la parte de la rambla. Pero... Es una... Menos de la cuarta parte del mapa, digamos. Está... No sé, colonizado, por así decirlo. Lo demás es... Es en su mayoría... Todo virgen. Esta vez a Walter lo tocó la cama grande. Y yo estoy aquí en la camita esta. Bueno. Voy a ver si... Senó algo por acá cerca, nomás. Walter bajó... Bajó más temprano. Yo estaba con otras cosas y no... Estaba con otras cosas y no quise bajar tan temprano. Última noche acá en... En la costa. Ya mañana de mañana temprano. Comenzamos... Con lo que va a ser el regreso... Hacia Uruguay. Vamos a estar saliendo... De mañana rumbo a Campana, supuestamente. Y al día siguiente continuamos rumbo... A Montevideo. Bueno, ahí dejé la llave en la recepción. Y... Voy a ver qué encuentro para comer... Por acá cerquita, nomás. A ver qué onda. Bueno, pedí acá una hamburguesa en este local. Acá... Papá Burger. Vamos a ver qué tal. Parece medio ahí... Medio... Yo qué sé. Medio pedorro ahí. Pero bueno, vamos a ver. Capaz que son... Terrible hamburguesa. No sé. Vamos a ver. Bastante buenas las hamburguesas. Nada del otro mundo, pero están buenas. Un 410 pesos pagué. Un poco caro si comparo con lo que he venido pagando por la comida al largo de este viaje. Por ejemplo, en Mar del Tuyú... Me mandé semejante corruina espectacular en un restaurante frente al mar por 450 pesos. Esto es una hamburguesa con una Pepsi por 410. Pero bueno, quizás ya al estar más al norte, más cerca de la capital, ya los precios acá son un poco más elevados. Es algo que ya había notado al ver las ofertas gastronómicas cuando estuvimos paseando por el centro. Ahí más temprano. Es un poco más caro que otras ciudades en las que he estado a lo largo de este viaje. Bueno, a seguir lastrando. Opa. ¿Qué es esto? 250. La inyección, pero no... No identifico la marca. No identifico la marca de la otra. Ah, mirá una Corben. La otra, no sé, si alguien la ubica. Ese es el iconito de... O sea, la marca. No sé, ni puta idea. Nunca la había visto. Vamos, mirando un poquito acá está... Esta feria de artesanía que hay. Medalla para mascotas... No sé qué. ¿Qué está aquí? Tiene una grow, ¿no? Una grow, no sé qué. ¿Go Pro? Eso. Aprovecho. A ver esto. Abacus. ¿Qué tal? Aprovecho. Bueno, este está muy... Concorrido. A ver esto. Ah, resenías hechas con... Con conchas de mar. Bueno, qué bueno, ¿no? Duende protector del hogar. Está bueno. Están bien hechos. Los llaveros ahí. Muy buenos los magaguitos estos. Ah, mirá. Las tablas para el asado. ¡Fuá! Zarpada esta. Ah, mirá qué buena esto. Mirá. 700. Está linda. Y buen precio. Están buenos, sin duda. Sí, sí. Bueno, no sé cómo va a salir porque no hay nada de iluminación, lamentablemente. Una especie de monumento acá. Ven que es una torre re alta. Y arriba del todo hay un reloj. Está bueno. Pero está totalmente oscuro. Lo que pasa es que me estoy dejando la pelada de a poco, mirá. Hacia allá vamos todos. Bueno, vamos a ver una bolita por el centro acá de noche. A ver qué onda. Bastante gente por lo visto. A ver qué onda. 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 Resulta que acá te hacen las remeras que vos querés a medida Les decís ahí el dibujo, se los mostrán, no sé qué Te lo bajan por internet, no sé qué Y te lo hacen en el momento No sé de qué calidad será la impresión, la serigrafía No sé qué calidad tendrá, ¿no? Porque hay diferentes tipos, diferentes calidades Eso no sé cómo es Pero Hay cualquier cantidad de diseños, está bueno De Wichit, qué serie de mierda es, no me gusta Un carro de esto para tomar birra En cara Vine a buscar unos calcos Como estos, pero pegotines Y no, no le quedan Porque estaba allá en el frente, en la tienda de remeras Y me mandaron para acá Me dice, no, yo no los vendo, son de la roquería del fondo Pero está, no le queda en la tienda No, qué cababa, boludo Un arcade del Halo No sabía que el Halo estaba en los arcades Mirá vos Obviamente no es un shooter Es un matamarcianos Dirían los gallegos Y no, no es un la ciudad de luna de neos creo SNK, Art of Fighting, samuray shadow King of Fighters, Metal Slug, nada eh Pala, Daytona, esto es viejazo Pala, esto es viejazo La Virtua Stryker 2 Mirá, The Creation War Time Crisis Oh, que recuerdo, mirá El Marvel vs Capcom 2 Que viejo que estoy, loco Yo jugaba todos estos vegetarios cuando estaban de moda Esto ya parece un museo Esto es un verdadero museo Un corralito, dijimos, vamos a sacarlo Así los chicos pueden ver teatro Las nueve obras que tenemos acá Porque la cultura no tiene que parar, ¿sí? Si no, nos devoran lo de afuera Y todo cambia chicos, 2500 y también chicos Bueno, 8 y 25 de la mañana De este jueves 27 de febrero Estamos acá desayunando con el amigo Walter Como pueden ver está full esto acá Apenas y conseguimos lugar Así que bueno Vamos a desayunar Vamos a Garpar Cargar nafta Y bueno, ya agarramos la ruta Para emprender al regreso Rumbo a Uruguay Bueno, esta es la ruta que propongo yo Para volver Salimos por la 11 Después tomamos la 2 En Castelli tomamos la 41 Después la 3 Después la 6 Ahí en Cañuelas Y seguimos por la 6 Hasta llegar a Campana Son 6 horas 45 minutos Walter Cris A toda costa Por La capital Cruzar todo Buenos Aires Son 6 horas 37 Son unos minutos de diferencia Y hay que cruzar toda la capital Miren lo que es eso ahí Miren todos esos rojitos Ahí son todos los semáforos Los cruces que hay Es un garrón Estoy tratando de De que entienda que es mejor por acá Es mucho mejor por acá Pero bueno Vamos a ver Cuando lleguemos a Castelli